Oye, 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 mi Roxanita Pero te estoy viendo desde allá de que tal llora y llora ¿Por qué? Andas como la zarzamora, llora y llora y llora y llora No entiendo, ¿qué te pasa? Ay, sí, si largo me parece que me voy a divorciar Oye, 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 oye Pero, pero ¿por qué te vas a divorciar? Te va a dar mucho calor en tu pecho Ay, oye, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué te vas a divorciar si te veías tan enamorada de tu marido? Ay, chilargo, es que hace mucho que no hacemos nada, ¿me entiendes? Que, que, que no haces nada, ¿de qué? La verdad que... De aquellito, ¿me entiendes? Uy, 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 uy No te entiendo, no te entiendo, ¿no haces nada de qué? Ay, chilargo, hace mucho que no hacemos el chacachac Uy, 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 uy El cuchicuchi Uy, 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 uy Hace mucho que no me riega la plantita Uy, 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 pues eso sí está serio Ay, chilargo ¿Qué pasó? Hasta salario mínimo, le digo ¿Le dices un salario mínimo al güey? Sí Sí ¿Por qué? Porque cada vez lo tiene más chiquito Dura menos Y no rinde nada No, no, no reúce ¿Por qué? ¡Apáháá! No, 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 no